Bueno, yo estuve apoyando a Celso, fue evidente, creo que Celso era la mejor opción para ser campeón absoluto, puesto de todas las trampas y artimañas que Francesco Di Paz se nos ha hecho durante todos estos espectáculos que hemos llevado acá en Carpelli, en Multispacio, por lo tanto decidí apoyarlo, decidí apoyarlo y hacer todo lo posible para que él saliera campeón de este evento. Lamentablemente él continuó con sus trampas, aprovechó la alarma que se da a Celso por poder utilizar a su seguridad, hemos peleado contra tres todos estos meses, entonces al menos tratar de quitar la cancha, hacer tres contra dos al menos, pero no pudimos, lamentablemente el censo quedó bastante mal, quedó muy, muy aceptado a la espalda después del evento. Yo estoy más o menos, evidentemente yo recibí los castigos, pero yo tengo mi oportunidad titular, tengo mi maletín que espero tarde o temprano cobrar contra Francesco Di Paz. Sí o sí, Francesco yo lo voy a buscar en cualquiera de los eventos que se den de generación y voy a salir campeón absoluto de generación lucha libre, soy firmadísimo aquí ahora. Gracias. 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 Gracias.